Un sujeto buscado por la presunta comisión de un delito de extorsión, el cual fue detenido por la Fuerza Pública de Puerto Jiménez, no podrá ingresar más a ese cantón. Así lo resolvió el juzgado penal de Golfito, el cual también ordenó que el sospechoso no se acerque a la víctima. La orden también incluye que el hombre resida en Ciudad Neili, en el cantón de Corredores, donde también debe presentarse a firmar cada mes ante una autoridad judicial. La detención de dicho sujeto tuvo lugar en la localidad de La Palma de Puerto Jiménez, durante un patrullaje preventivo efectuado por oficiales de la delegación policial local. Cuando los miembros de la Fuerza Pública realizaron una consulta para determinar si tenía cuentas pendientes con la justicia, determinaron que en su contra estaba vigente desde el 17 de julio una orden de captura, pues era requerido por la Fiscalía de Puerto Jiménez. Por esa razón lo aprehendieron y lo remitieron a la orden de la Fiscalía de la zona, tras lo cual fue remitido al juzgado penal de Golfito. Adiós. IMBRE IMBRE IMBRE